Hola amigos de Toytester, hoy es el cumpleaños de Dino Marino y nosotros nos vamos a colar en su fiesta. ¿Os apetece? Sí, pues vamos allá. Hola, hola amiguitos de Toytester, ¿sabéis que hoy es mi cumpleaños? Hoy cumplo 3584 años y voy a dar una fiesta en mi casa con algunos invitados. ¡Tengo muchas ganas! ¡Me encanta mi cumpleaños! ¡Din-don! ¡Ay, llévalo a la puerta! Voy a ver quién es. ¡Hola! ¡Hola Claudio Brachiosaurio! ¿Qué tal? ¡Hola tío! ¡Felicidades! ¡Mua, mua! ¿Qué tal? ¡Pasa, pasa! ¡Din-don! ¡Ay, llévalo otra vez! Voy a ver quién es. ¡Macarina! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola guapo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Mua, mua! ¡Eh, Claudio! ¡Si estás aquí! ¡Me quedo contigo! ¡Din-don! ¡Ay, a ver quién será ahora! Voy a abrir. ¡Hola tío! ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué tal? ¡Ahí va! ¡Pero si es Triceratops Buenos Ratos! ¡Y viene con un regalo! ¡Claro! ¡Hoy es tu cumpleaños, ¿no? ¡Pues aquí tienes! ¡Yujú! ¡Me encantan los regalos! ¡Ahí va! ¡Qué chuli! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Tendrás que abrirlo! ¡Guau! ¡Qué guay! ¡A ver! ¡Venga! ¡Pues vamos a abrirlo! ¿Me queréis ayudar a abrir el regalo que me ha traído Triceratops Buenos Ratos? ¡Claro que sí, Dino! ¡Venga! ¡Vamos a abrirlo todos juntos! Pues mirad, amigos. Triceratops Buenos Ratos le ha traído a Dino Marino una caja sorpresa de dinosaurios. ¡Vamos a abrirla! ¡A ver lo que hay dentro! ¡Ahí va! ¡Pero si hay un montón de chucherías! ¡A ver! ¡Arroz inflado! ¡Tomad! ¡Os lo dejo por aquí! ¡Podéis ir comiendo! ¡Yo solo como plantas! ¡Pero esto te va a gustar! ¡Hazme caso! ¡Sí! ¡Qué guay! ¡Gracias! ¡Mirad! ¡Gusanitos! ¡Tomad! ¡Para la fiesta! ¡Se van a poner las botas estos dinosaurios! ¡A ver! ¡Pica pica! ¡Y todavía hay más cosas! ¡Eh! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Mirad! ¡Una piruleta de fresa! ¡Se la dejo por aquí! ¡Ahí va! ¡Más pica pica! ¡Y queda una cosita más! ¡Mirad! ¡Un palote de fresa también! ¡Habéis visto! ¡La caja venía súper completa! ¡Ahora los dinosaurios se van a poner las botas para seguir celebrando el cumpleaños de Dinomarino! ¡Claudio! ¡Macarena! ¡Hay un festín! ¡Os lo estáis perdiendo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Oh, no! ¡Cuántas cosas! ¡Yupi! ¡Ay, yo es que tengo que cuidar un poco la línea! ¡Eh! ¡No sé si podré comer! ¡Que sí, hombre! ¡Que esto está muy bueno! ¡Venga, vamos a celebrar! Pues nada, chicos. Yo les voy a dejar aquí celebrando el cumpleaños de Dinomarino. A vosotros os veo en los próximos vídeos de Toy Tester. ¡Hasta pronto, amiguitos! ¡Adiós! Si te ha gustado, suscríbete a nuestro canal. Y recuerda que siempre puedes ver más vídeos. A la izquierda tienes uno. Y a la derecha, un vídeo sorpresa. ¿Cuál será? ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video